Juan Carlos Guerra, mi hijo querido Voy a empezar por encontrar una salida Que me lleve muy lejos de esta gran tristeza Y haga que olvide todo el daño que me ha hecho Y que me sane las heridas que ahora tengo Voy a pensar que todo lo que hizo fue un sueño Para olvidar todo más rápido de lo normal Y no sufrir tanto por este desengaño Que cada día que pasa me lastima más Voy a alejarme para no sentir rencores Olvidaré todo lo que hizo en el pasado Y juro que no le daré explicaciones Para que sienta todo el daño que ha causado Y hoy quiero olvidarte Y esta vez no preguntes por qué Razones hay de sobra Para ya no quererte Y hoy quiero olvidarte Y voy a decirte por qué Te faltan las agallas Para dejar de mentirme otra vez Otra vez Ay, Victoria Valentina Lo que te dice el Dailén José Para John Ramírez Y José Antonio Paez Hermanazos El amor se expresa con el sentimiento Y más cuando uno está dispuesto siempre a entregarse No crece en nadie que venga con esos cuentos Con intenciones que no son nada normales Dios sabe que siempre yo he sido un hombre bueno Capaz de amar a una mujer de forma incomparable Vaya triste la historia que tú has jugado Hoy me doy cuenta de que eres un infame Le pediría a Dios fuerza así que te perdone Él sabe bien porque tú no supiste amarme Dios ilumina mi carrera y mis dones Y una mujer noble y buena puede encontrarme Porque quiero olvidarte Y no me preguntes por qué Razones hay de sobra Para ya no quererte Y hoy quiero olvidarte Y voy a decirte por qué Te faltan las agallas Para dejar de mentirme otra vez Y hoy quiero olvidarte Esta vez no preguntes por qué Razones hay de sobra Para ya no quererte Y hoy quiero olvidarte Y voy a decirte por qué Te faltan las agallas Para dejar de mentirme otra vez Otra vez Que quiero olvidarte Que quiero olvidarte Te faltan las agallas Y hoy quiero olvidarte Te faltan las agallas Por qué Te faltan las agallas Gracias por ver el video.